Vamos ahora a una operación de reimplantación de una mano a un trabajador. El paciente ingresó el pasado 9 de octubre tras sufrir el desmembramiento de su mano cuando se encontraba trabajando. La operación ha sido un éxito y sigue evolucionando el paciente de manera favorable, haciéndose curaciones debido a la magnitud de la operación. El equipo estuvo integrado por el doctor Hernán Bacaro, jefe del servicio de traumatología y ortopedia, el doctor Gerardo Balcón, el doctor Cristian Domínguez y el doctor Gustavo Blanco, cirujano vascular. Hay un tiempo de espera de 60 días para saber si volverá a tener sensibilidad en esa mano. El empleador lo trajo, estaban ahí en el puerto, tardaron 15 minutitos aproximadamente en llegar a la guardia. Inmediatamente se comunican conmigo. Los primeros que se ponen a cargo del paciente son el médico de guardia, todo lo que es la parte de enfermería de guardia y el terapista también, nuestro terapista del sanatorio, pues un paciente en shock, un shock hipovolemico, por dolor, entonces necesita la atención multidisciplinaria. Una vez que se estabiliza el paciente, hemodinámicamente y clínicamente está estable, más o menos a las 16 horas lo ingresamos a quirófano, donde comenzamos con el procedimiento, con el tratamiento, de ver si se podía hacer algo con ese miembro, porque era un miembro, la verdad la mano estaba muy lastimada, tuvo un arrancamiento de la misma, lo cual lastimó nervios, arterias, ligamentos, tendones, entonces empezamos con el tema de la limpieza del miembro, ver si era viable o no la posibilidad de hacer un reimplante, ingresa conmigo el doctor Domínguez, que es nuestro especialista de miembro superior, y comenzamos a hacer las primeras atenciones, que son las curaciones, los primeros lavados. Luego, una vez que se estabiliza el paciente, ingresa el doctor Blanco, que bueno, ahí empieza con la parte vascular, y logramos, con todo el equipo quirúrgico, reimplantar la mano en ese momento. Cuando vieron que era viable el reimplante, se decide llamar al servicio de cirugía vascular, que es el doctor Blanco, que tiene su instrumentadora, y hicieron el bypass, o sea, lograron conectar las arterias y la vena a través de un bypass y darle irrigación a la mano. Una vez que tenemos irrigación, se puede seguir con la otra etapa. Estas son varias cirugías que va a requerir el paciente. Lo principal fue colocar el miembro y darle irrigación, o sea, garantizar la viabilidad de ese miembro. Una vez que tenemos la mano con relleno capilar, que una vez que se cura, que las heridas logran curarse, que no tiene infección, recién ahí se va a plantear la resolución de la parte tendinosa. ¿Por qué? Esto porque no se hace todo en un tiempo. Esta cirugía calcula que duró aproximadamente entre 7 y 8 horas. Entonces, no se puede hacer todo en un tiempo porque serían cirugías muy prolongadas, y una cirugía prolongada, sucia como en este caso, porque fue por un arrancamiento, tiene muchas chances de infección. Por lo tanto, primero está la parte vascular, la estabilización de la lesión, que fue un arrancamiento, y después, una vez que se curan las partes blandas, va a ir la otra parte, que es la parte de función de la mano. Tiene y le explicamos al paciente cuál es el primer método, dice, y va a mover, tampoco es lo que más importa, la movilidad, sino que tenga sensibilidad. Una mano insensible no sirve, porque te podés quemar, porque no tenés tacto, entonces no sirve. Generalmente, los fracasos a nivel de los reimplantes de manos se dan por este tema. El doctor Domínguez hizo la sutura del perineuro, y eso tarda aproximadamente entre 3 y 6 meses en crecer en la parte nerviosa, para darle inervación a la mano. Entonces, ahora estamos en una etapa de espera, esperando la reinervación. Ahora ya, hoy, por ejemplo, yo lo ayudé a curar, y ya siente que tiene algo a nivel del cubital, o sea, siente hormigueos, entonces, ahí uno ya se pone un poquito de luz y dice, bueno, esto puede llegar a andar, para plantear la segunda parte de la cirugía, que es la parte de injertos tendinosos. Generalmente, a mí me piden a mí sacar tendones de la rodilla, que son tendones largos, para volver a hacer el aparato flexor y extensor. Ahora me vas a decir, la pregunta que me hacen todos, ¿y vuelve a tener la movilidad normal? No, lo único que buscamos nosotros es que él tenga pinza, o sea, que pueda servirle para algo, ¿sí? La movilidad normal, la mano tiene muchos tendones y mucha movilidad, y movilidad individual, abre, cierra, eso lamentablemente no se puede volver a restituir ad íntegro, o sea, como estaba antes. Lo que se busca, o sea, un reimplante satisfactorio es una pinza, ¿sí?, que pueda hacer esto. Con eso estamos felices de la vida.